¿Hacer esta investigación resque valió la pena? A ver, desde el punto de vista profesional, yo siempre digo que valió la pena. ¿Y personalmente? Ahí es más difícil la respuesta. Yo siempre lo digo y a ti te lo he repetido un montón de veces. Lo fácil aquí era mirar por otro lado. A lo mejor lo fácil y lo sano. Yo no sabía con quién me iba a conseguir. No sabía todas las conexiones que después iban a seguir apareciendo. Ni la magnitud que tenía esto. ¿Qué pasa en un régimen como el venezolano cuando el periodismo se atreve a investigar a alguien con tanto poder? Nuestro siguiente invitado ha estado cubriendo a Alex Saab durante años como periodista en el sitio Armando.info. El gobierno venezolano ha pedido incluso su arresto acusándolo de incitar al odio. El periodista Roberto Dennis está aquí con nosotros. La conversación de hoy es sobre las investigaciones en relación con el empresario colombiano Alex Saab. Uno de los hombres más buscados del mundo por la Interpol, el barranquillero Alex Saab, fue capturado en la isla de Cabo Verde frente a las costas de África. Señor, usted ha escuchado un caso sobre un empresario que detuvieron aquí en Isla de Sal y representa el gobierno de Venezuela. La historia de Alex Saab nos cuenta cómo un régimen se sostiene en el poder. Este es una historia de corrupción, de kleptocracia, en una escala que el mundo no ha visto. ¿Qué es lo que le sabe Alex Saab al dictador Nicolás Maduro? ¿Por qué tienen tanto miedo de que hablen? Alex Saab es, últimamente, un chameleon. Para algunas personas, él es un revolucionario. Para otras, él es un espio. Él es loyoso a Maduro. Él es un traidor. ¿Quién tomó la decisión de secuestrar a Alex Saab y llevarse a los Estados Unidos? ¿Por qué Maduro continúa apoyándolo, sabiendo que era un vulgar sapo del gobierno de Estados Unidos? Hay cosas todavía en esta historia que no sabemos. El tema que estábamos hablando hoy es el cubrimiento al poder. La maestría en periodismo, al caso de Roberto Dennis y su investigación que involucra al gobierno de Venezuela, a contrataciones denunciadas de corrupción y que lo hace un caso muy interesante por el costo que tiene para los periodistas. Enfrentarse a esa investigación, la invitación está a que podamos interpelarlo. ¿Listo? Bienvenido. Muchas gracias. Como bien ustedes saben, en el año 2013, en Venezuela, muere Hugo Chávez. Hasta la victoria siempre, comandante. Ocurre una transición política bastante atropellada, por decir lo menos. Queda electo ni con las Maduro como presidente. Lo salvó de la injuria, de la infamia, y aquí está invicto, puro, transparente, único, verdadero, vivo, para siempre, para todos los tiempos, para este y todos los tiempos futuros. Comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás, jamás podrán. Si uno ve la línea de tiempo, nada más llegar al poder, el único objetivo que tenía el señor Nicolás Maduro era preservar la revolución bolivariana. En el país se venía gestando una crisis económica que a la postre vimos que fue muy grande, producto de todo lo que fue el mal manejo económico de los últimos años en Venezuela. Durante muchos años, mientras hubo la bonanza petrolera, el gobierno venezolano se acostumbró a depender de la importación de alimentos. Hubo una caída de los precios del petróleo, había un déficit fiscal gigantesco, una tormenta perfecta que provocó esa gran escasez como yo creo que nunca se había visto en el país. Maduro, no hay alimentos, no hay nada. Y díganle que el pueblo ya está cansado, que el bata de tanta cola. Esto es todos los días, venimos a manifestar, ya basta de esto. Ay Dios mío, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? En Venezuela va a pasar lo que hagamos nosotros, porque aquí en Venezuela manda la revolución. Comienza una revolución económica en el sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano. Va a nacer a nivel nacional los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. El programa de los CLAP nace oficialmente en marzo de 2016. Las cajas CLAP tenían fundamentalmente artículos del consumo diario de los venezolanos. Estos CLAP han permitido la distribución de 25 mil toneladas de alimentos a más de un millón de familias venezolanas. Hay que ir casa por casa, dar amor, abastecimiento, casa por casa, hogar por hogar. Los CLAP no son una caja y una bolsa, carajo. Los CLAP son amor en acción. Los CLAP son pueblo empoderado. Los CLAP son de la primera calidad nacional y mundial. El discurso público sobre qué iban a hacer los CLAP no coincidía con la realidad. Era algo que hay que investigar. Quiero mostrar esto para que estemos pendientes de qué estamos tomando. En el fondo es como una cal, no se sabe ni qué es. Haciendo la leche, mire lo que descubrimos. No sé qué clase de veneno le están metiendo a los venezolanos para que terminamos de morir, no sé. Se estaban haciendo cada vez más constantes las denuncias de las madres que decían que los productos de los CLAP eran de muy mala calidad. En especial la leche en polvo. Había muchos comentarios que hacía la gente en redes sociales. Notaban que tenía un sabor salado, que cuando la preparaban se asentaba y se creaba como un engrudo en el fondo del vaso o de la jarra donde la estaban preparando. Cuando ella se va a tomar el café con leche, que este es el vasito, pues que abre el café con leche todavía aún caliente, pues consigue con la sorpresa de que el café se puso en el tostado. Les daba dolor de barriga, arrea incluso, o si eran personas adultas también referían que sentían como una distensión abdominal. Todo el equipo de Armando.info, pero sobre todo Patricia y yo, decidimos buscar cuál era el método más efectivo posible para demostrar si la leche en polvo era realmente leche en polvo. Era muy difícil ver un patrón donde se repitieran los mismos productos, las mismas marcas. Fuimos recopilando ocho marcas distintas. Y llevarla al Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central de Venezuela para que le hicieran el análisis físico-químico. Nos entregan unos primeros resultados. Eran tablas con números y no entendíamos nada. Necesitábamos alguien que nos ayudara a interpretar esto. Si a mí me preguntan si esos productos son leche, la respuesta claramente es no. Uno como investigador, pues se indigna con estos resultados. Está engañando al consumidor al decir que está enriquecida con calcio. Y cuando vemos el análisis, vemos diferencias significativas de lo que reporta el etiquetado. Cuando tú ves un producto que le sobra carbohidrato y le falta muchísimo calcio, no puedes llamar a eso leche. Se parece más desde el punto de vista nutricional a una harina de arroz. Un niño que consuma este tipo de leche, es un niño muy chiquitico. Su sistema renal no está lo suficientemente desarrollado como para soportar esos altos niveles de sodio. Estamos enfrente de un fraude alimentario importante. Autoridades de México y Venezuela terminaron aceptando que había problemas con algunos de los productos de las cajas CLAP. Teníamos que averiguar quién estaba detrás de la importación de esos productos. Cuando tú agarrabas una caja CLAP, tú conseguías que fundamentalmente ahí había productos importados. Y en una reunión de pauta yo propuse investigar el tema. Averiguar qué empresa le está vendiendo alimentos a un gobierno, en la mayoría de los países del mundo, eso es un dato que debe ser público. En Venezuela, con el chavismo, eso se convirtió en una especie de secreto de Estado, que nadie puede acceder o la única forma de acceder es con fuentes, digamos, alternativas. Una de estas fuentes es una persona que tenía mucha información siempre de lo que pasaba en los puertos venezolanos. Esa fuente me dice, Roberto, conseguí algo que creo que te puede interesar. Esta es parte de lo que me entregó la fuente en el sobre en un restaurante en Caracas. Había facturas de los productos que se estaban vendiendo en las cajas CLAP por parte de una empresa llamada Group Grand Limit. En el membrete ves que salía una dirección en Hong Kong y la factura está hecha por Group Grand Limit a una empresa del Ministerio de Alimentación de Venezuela. Era la confirmación de que esta empresa estaba participando en el negocio de los CLAP. Una empresa registrada en Hong Kong que va a comprar alimentos a México para vendérselos al gobierno venezolano. Lo único que yo tenía claro es que aquí se está escondiendo alguien. Decidí indagar en el registro de Hong Kong. Ahí es cuando aparece que uno de los directores de esta empresa es alguien llamado Chad Isaac. Pese a que Group Grand Limit decían que era una empresa en Hong Kong, estaba también una dirección en Caracas. Era Avenida Francisco Miranda, Centro Galipán, Torrebel Rosal, Municipio Chacao, ta, ta, ta. Yo me dirijo a esa oficina en Caracas. Y yo pregunto en recepción, mire, yo vengo a la oficina de Group Grand Limit. Yo veo que en recepción me dicen que esa oficina no estaba ahí. Porque la oficina que estaba ahí era la de Fondo Global de Construcción. Fondo Global de Construcción. Somos una empresa líder en infraestructura y construcción. Fondo Global de Construcción. Ya era conocido por nosotros en Armando Info por una investigación previa. Apenas yo lo vi fue boom. Evidentemente, quien manejaba esa compañía no era Chad Isaac, sino su padre, Alex Isaac. En el marco de la Gran Misión Vivienda por Colombia, Alex Isaac, representante legal de Fondo Global de Construcción. A finales de 2011, Alex Isaac llega a Venezuela con una empresa recién fundada a conseguir contratos millonarios para la construcción de viviendas de interés social. Un área donde él no tenía ninguna experiencia. El Fondo Global de Construcción obtuvo contratos para construir alrededor de 2.500 apartamentos en el estado de Carabobo. De eso no se ejecutaron ni se completaron ni siquiera 100 apartamentos. Menos del 4% del total contratado. Quedaron estructuras y edificaciones completamente abandonadas. Todavía hoy hay gente que está esperando que esas viviendas se construyan. Esto que descubrimos nosotros era la confirmación de que Alex Isaac no solo se quedó con el negocio de las construcciones, sino que entre 2015 y 2017 se comienza a convertir en el contratista favorito de Nicolás Maduro. Cualquier plan o cualquier idea económica que tenía Nicolás Maduro, al que buscaba para ejecutarla era Alex Isaac. No sabíamos por qué Nicolás Maduro favoreció tanto a Alex Isaac, pero lo cierto es que sus huellas aparecían en todos lados, incluida en Group Grand Limit. Lo que revelaron estas publicaciones es que Alex Isaac, viejo contratista del estado venezolano, era ahora el gran contratista del negocio de los CLAP y era el hombre a quien Nicolás Maduro le había confiado la importación masiva de alimentos para Venezuela. El primer gran contrato que se le da a Alex Isaac fue de 340 millones de dólares por 10 millones de cajas. Eso te daba 34 dólares por cada caja. Cuando tú veías, los números daban que eso no costaba ni 20 dólares, ese tipo de productos de muy mala calidad que estaban comprando. Cuando publicamos ese reportaje, fue como ya el campanazo de que bueno, de que esto se podía convertir también para nosotros en lo personal en una historia complicada. Yo un día estoy saliendo de mi casa. Veo dos oficiales de la Policía Judicial de Venezuela y me dicen, mire, señor Roberto, nada más vengo a traerle un documento. Y bueno, mi sorpresa cual fue cuando veo el documento, era encontrar el nombre de Alex Isaac en una demanda contra mí y los tres editores de Armando Info. Me había demandado por difamación e injuria agravada y continuada. En la demanda, Alex Isaac negó los hallazgos de nuestro reportaje y tiempo después negó su relación con el negocio de los CLAR. Desde el segundo siguiente año de recibir la demanda, para mí era muy claro que eso era sencillamente una forma de buscar intimidarte. Ahí era un mensaje, o cállate o mira por dónde van las cosas. En Venezuela, los llamados de delitos de opinión se convirtieron en delitos penales y eso nos enfrentaba a nosotros a varios años de cárcel. Una de las cosas que ha pasado mucho contra los periodistas es que casi que empezando hasta el mismo juicio, te dan unas medidas cautelares que lo que buscan es limitar tus movimientos, bien sea o prohibición de salida del país, o te anulan el pasaporte, o lo que sea. El riesgo de quedarnos en Venezuela y seguir publicando sobre Alex Isaac era muy grande, obviamente. Los editores de Armando Info y yo finalmente decidimos irnos del país. Yo siempre creí, y creo que el tiempo nos ha dado la razón, que la mejor defensa que íbamos a tener en este caso era seguir investigando la historia. La primera preocupación de instalarme en otro país era, bueno, cómo continuar las investigaciones. Y justo coincide el momento en que nos toca salir de Venezuela con el momento en que estaba despertándose como el interés internacional sobre la figura de Alex Isaac. En simultáneo de la investigación que estaba haciendo yo, hubo otros periodistas que estaban también investigando a Alex Isaac por todo el ruido que ya se había levantado por el tema de Fondo Global de Construcción, las casas, etc. Uno de esos periodistas es Gerardo Reyes, quien desde Miami descubre cosas grandes e importantes para la investigación. Entre los periodistas empezamos a ver que en Venezuela estaba surgiendo varias veces el nombre de Alex Isaac. Yo comencé a hacerle seguimiento a las actividades de SAP, sus socios, en Venezuela. Me dediqué a averiguar cómo, con un perfil muy bajo, estaban adquiriendo una gran importancia dentro del gobierno de Venezuela. La manera como llega a desarrollar ese papel es impresionante porque es de un hombre que no tiene nada, que lo tiene todo perdido a convertirse en uno de los hombres más poderosos del régimen de Maduro. Alex Isaac se crea en un ambiente de una familia de inmigrantes libaneses en Barranquilla, Colombia, donde abre su propia empresa de textiles a mediados de los años 90, pero no le va muy bien. Y hay que tener en cuenta una cosa, Barranquilla es una ciudad que enaltece sin frenos a los barranquilleros que triunfan, pero es despiadada con los que fracasan. SAP estaba contagiado de esa idiosincrasia barranquillera, del prestigio, del éxito. Para él era muy importante lo que opinara la sociedad barranquillera, tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Alex Saab estaba quebrado antes de pensar en que su futuro estaba en Venezuela. Cuando aún estaba en Colombia, Alex Saab conoce a la ex senadora colombiana Piedra Córdoba, quien sería la llave para que Alex Saab accediera a grandes contratos con el gobierno de Venezuela. Pero aún más importante, conoció también al hombre que se convertiría en su socio en Venezuela, Álvaro Pulido. Desde que firman el primer contrato de Fondo Global de Construcción en Venezuela, Alex Saab y Álvaro Pulido hicieron todos sus negocios juntos. El primer contrato de Fondo Global de Construcción en Venezuela Empiezo a averiguar la vida de Álvaro Pulido y descubro que tenía un pasado muy oscuro. Me doy cuenta que a través del consulado de Miami cometí un fraude para cambiar su identidad. Él no se llamaba Álvaro Pulido, se llamaba Germán Rubio Salas. Y era el jefe de una red de narcotráfico y lavado de dinero muy eficiente en Europa. Germán Enrique Rubio Salas es el líder de esta organización criminal. Tiene antecedentes penales por narcotráfico en Alemania y en Italia. Tiene una condena de 15 años de prisión en Italia y está solicitado por extradición por la Fiscalía de Milán. Después de que lo detienen, pasan más de cinco años en la cárcel. Luego se reinventa, sale y empieza todo su proceso para cambiar su vida. Aquí debe estar la muerte de Pulido. Esta es la identidad de ese muerto que Germán Rubio toma para empezar su nueva vida en Venezuela. Pero lo que más me convenció de que ahí se había hecho una trampa fue la entrevista que le hice a Álvaro Pulido para que me explicara qué había ocurrido. Y él me prometió que me mandaría una explicación de la registraduría y todavía la estoy esperando. Pulido traía de su experiencia como narcotraficante convicto, logística, creación de sociedades, lavado de dinero y lo aportó al negocio con Saab. Álvaro Pulido era como una especie de mastermind detrás de las estructuras societarias, las estructuras financieras para mover el dinero. Y Alex Saab era como la cara visible para entenderse con los políticos, el que tenía las relaciones con los políticos. Saab salió de Barranquilla desterrado por las deudas y regresó con una nueva esposa modelo. Se instaló en el edificio donde vive Shakira y empieza a darse lujos que ni él se lo cree. Alex Saab construye una casa muy lujosa en Barranquilla. Dispone de una flota de aviones privada impresionante. Compra una propiedad en Via Condotti, una de las calles más costosas de Roma. Y alquila también una casa en Los Ángeles para que su hijo Chadi viviera mientras intentaba convertirse en actor de Hollywood. Alex Saab aparece como productor ejecutivo en una de las películas de Chadi. Esto está pasando mientras Chadi aparece como director de Grupo Grand Límite. Recordemos la empresa con la que importaron la leche de muy mala calidad a Venezuela. Una de las cosas curiosas que hay con, digamos, esta frustrada carrera de Chadi como actor es que en el caso de King of the Lake, que es un piloto para televisión, él interpreta el papel del hijo de un mafioso, de un narcotraficante colombiano. A medida que las conexiones de Los Ángeles en Hollywood crecieron, Chadi consiguió un pequeño papel en All Star Wicked, protagonizada y dirigida por Jamie Foxx, una película que se terminó pero nunca se estrenó. Antes de eso, cuando Jamie Foxx fue invitado por Maduro al Palacio Presidencial de Miraflores, pudimos ver a Alex Saab también allí. Visitan el Palacio de Miraflores, el ganador del premio Oscar Jamie Foxx. Para Maduro es importante usar estas celebridades de Hollywood para lavar su imagen y es interesante ver que Alex Saab también estaba en ese evento de alto perfil. Alex Saab comenzó a aparecer en mi radar en el año 2016, 2017, cuando un autor de los jornalistas, Armando Info y Roberto Deniz, comenzó a reportar sobre los contratos lucrativos con el gobierno de la venezuela. Todos estaban tratando de saber quién es este hombre, ¿Por qué es este hombre tan importante para la venezuela? El gobierno de la venezuela comenzó a preguntar las mismas preguntas y se convirtió a la targeta de la venezuela. El gobierno de la venezuela se convirtió en el gobierno de la venezuela. Maduro re-election en 2018 es un punto de turno. Es cuando la venezuela se determina que Venezuela ha tomado un turno hacia la dictadura. Maduro re-election en el gobierno de la venezuela se convirtió en el gobierno de la venezuela. So in 2018, 2019 especially, the U.S. really ratchets up the pressure on Venezuela with sanctions. Thank you. Today, Treasury took action against Venezuela's state-owned oil company, Pedevesa, to help prevent the further diversion of Venezuela's assets by Maduro and will preserve these assets for the people of Venezuela where they belong. When the U.S. slapped sanctions on Venezuela, Alex Saab hit a jackpot. The country didn't stop doing business. They still have tons of oil. They need to get it out of the country. Alex Saab sees an opportunity and he became their go-to person for getting around the sanctions. The U.S. determines that Alex Saab is the critical linchpin keeping the Maduro government afloat. There was a clear determination that Nicolas Maduro needed to go and the way to go after him was attacking his money people. He was going to take a look at his business and even to take a look at his business as an entrepreneur outside of the country to continue to do his business. At that time, the National Assembly was controlled by the opposition and it was like the only political institution venezolana legítima from the point of view of the international view. A source tells me that Alex Saab was buying deputies of opposition. The source was a very close to one of the deputies involved in this whole plan. Do you think that the source wants to talk to you with us? Maybe. 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 el cambio político en Venezuela. Bienvenidos a Entrevista a Benevisión. Con nosotros está Luis Eduardo Parra, él es diputado de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática. Tiene un discurso frontal, desafiante, provocador. Pero sobre todo, a la dictadura se le combate con un pueblo en la calle que va a seguir protestando hasta la hora de sacarlo del poder. Tenemos que gritarle a una sola voz a Nicolás Maduro. En Yalacuy se acabaron los alcabuetas. Pero en la política, todo puede pasar. Cada quien puede sacar beneficio de algo que esté ocurriendo. No hay aliados eternos ni enemigos perpetuos. El 8 de abril de 2017, estoy dándole cobertura a una marcha convocada por la oposición. Y un oficial me roba mi celular. Un buen día, Luis Parra me dice, mira Rosa, ¿sabes qué? Le voy a pedir un iPhone. Y yo te entrego este para que sigas trabajando. Luis me entrega su teléfono. Con ese me comunicaba y con ese trabajaba. Cuando Luis me da su teléfono, yo recibo el teléfono con todas las aplicaciones abiertas. Correo, Facebook, Instagram, aplicaciones de chats. Yo veía en tiempo real las conversaciones. Un buen día, aparece Carlos Liscano Salva Food como uno de sus contactos en Telegram. Nada más y nada menos que el tercero en la estructura de Alex Saab. Desde el 2016, se ha venido denunciando el tema de los CLAP en la Asamblea Nacional. ¿Qué hace Carlos Liscano en el celular de un diputado de oposición? Absurdo. Totalmente absurdo. Decidió contactar a Roberto porque esto era ya infame. Ahí le comentó a Roberto, yo estaba haciendo seguimiento a través de unas conversaciones por Telegram entre Luis Parra y Carlos Liscano. Roberto, asombrado. O sea, tú sabes lo que tienes en las manos. Todos estos chats son la radiografía de cómo se gestó minuto a minuto el paso a paso de la operación Alacrán, con la que por un lado se quiso blanquear la imagen de Alex Saab y sus negocios y por otro lado con la que se terminó infiltrando y dividiendo la oposición venezolana desde el lado del chavismo de Nicolás Maduro. Aquí se nota un poco ya la confianza que había entre ambos porque Liscano saluda a Parra diciéndole que más, hermano. Parra responde, todo bien, hermano. Avanzando. Era como ver el proceso de reclutamiento de Parra con el resto de diputados. Y entonces Parra, por ejemplo, había momentos en que se ve que estaba almorzando, estaba compartiendo con otros diputados y le mandaba mensajes a Liscano con la fotografía. Aquí estoy. Le escribe, esto fue ayer, para el tema. Y Liscano le contestaba, actívate, papá. Parra, a ver si usted nos adelanta unos cuatro meses para resolver mi colega y yo. Él le está diciendo, dame la plata, hey, la plata, la plata, sin la plata no nos movemos. Es literalmente la conversación de una transacción. Un diputado ofreciendo sus servicios a cambio de beneficios económicos. Estos mismos diputados organizaron una gira secreta por Europa, donde básicamente lo que hicieron fue entregar documentos y cartas que firmaron defendiendo las empresas de Alex App en distintos países, diciendo que las empresas no tienen irregularidades en Venezuela, que ellos las investigaron y no tenían problemas. Esa gira incluyó varios países, incluyó Bulgaria, incluyó Portugal, Eastern Time. En cada uno de esos países, en cada una de esas jurisdicciones, había alguna investigación abierta contra el propio Saab o sus empresas o dinero congelado producto de transacciones. Yo contacté a todos los involucrados para tratar de escuchar su versión y todos negaron cualquier relación con Alex App y sus compañías. A Luis Parra es el primero que contactó. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, diputado, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Dennis. Yo trabajo para una página web llamada Armando.info. ¿Usted conoce al empresario Carlos Liscano, dueño de una empresa llamada Salva Foods? No, no, hermano. Deciste que lo conozco. No, eh. Usted estuvo en la comisión de algunos diputados que viajaron a Europa que se dice que el viaje de esos diputados lo pagó el señor Alex App de forma directa o indirecta. Yo que hago un esfuerzo económico personal, familiar para cumplir con mi labor parlamentaria. Cuando tú escuchas esa vaina entonces tú dices ¿en qué momento o sea, se instala lo que es la miseria política en este país? Cuando tú entras en esos temas es donde yo digo ¿de dónde sacas tú el dinero para mantener tu empresa si no es extorsionando gente? Bueno, yo voy a considerar que esa es la respuesta a la pregunta la que usted está dando. Bueno, hermano, considerala como tú quieras pero de verdad cuando tú llegas eso es extremo imagínate tú. Pero es que no, no son extremos es que no, no, yo no le estoy preguntando por un almuerzo diputado y es un viaje en el que usted estuvo con dos diputados más. Imagino que puede ser un viaje de naturaleza. Pero es que yo puedo escuchar, yo puedo estar en un viaje con cinco diputados y con diez putas y yo no tengo por qué decirte a ti salir o entre. con la publicación del reportaje yo creo que al final lo que terminamos revelando era el lodazal que hay en la política venezolana. lo que pasa es que el tema de la corrupción es un tema muy extenso es un tema muy extenso podemos hablar de miles de casos de corrupción y vamos a investigar los hechos de corrupción venga de donde venga ¿qué le pido yo al portal Armando Info? que presente las pruebas inclusive a la comisión tiempo después de que publicamos se filtran los videos de la gira de estos diputados donde se ve a los diputados rodeados de una gran cantidad de bolsas de compra contando fajos de dólares fajos de dinero y la fase política de esta operación alacrán es que cuando esto estalla cuando esto se descubre cuando nosotros publicamos el señor Luis Parra queda electo como presidente de la asamblea nacional con el apoyo de diputados del chavismo que eran minorías parecía que la oposición se había fracturado por un lado estaba la oposición liderada por Parra y por otro la liderada por Juan Guaidó que era la reconocida internacionalmente es evidente cuál de las dos iba a preferir Nicolás Maduro la asamblea nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva de la oposición encabezada por el diputado Luis Parra Luis Parra no es un famoso diputado y hasta el primero de noviembre apoya a Juan Guaidó la gente se empezó a referir a Parra como el líder de la fracción CLAP y estos políticos le serían muy útiles a Maduro en el futuro pero fuera de Venezuela la presión sobre Saab continuaba aumentando especialmente en Estados Unidos at the tip of the spear of the U.S. government campaign to go after Alex Saab was the U.S. Justice Department and the U.S. Treasury Department Marshall Billingsley at Treasury he was really the point man that I think was pushing the bureaucracy he had really fixated on this guy and thought that he was Maduro's bag man and needed to go it was very quickly after the Trump administration came to office and I joined the U.S. Treasury that Alex Saab came to our attention he's moved an enormous amount of money for the regime around the world he's stolen enormous amounts of money for Maduro and his cronies Alex Saab was prolific in the way that he created shell companies around the world was my role in the Treasury to do everything that I could to help protect the U.S. financial system and to support our friends and our allies in the case of Alex Saab this is an individual who is abusing the international financial system and the things he was doing on behalf of Maduro were unconscionable The United States has unique jurisdiction over financial crimes because of the strength of the U.S. financial system Wall Street banks kind of reach everywhere in the world even if you're sending money from Venezuela to say Germany it probably goes through a correspondent bank in New York and that gives the U.S. prosecutors unique jurisdiction to prosecute wrongdoing and that's what happened with the case with Alex Saab and that's what happened The 25th of July 2019 Alex Saab was sanctioned by the Department of the Treasury of the United States and that same day the federal officials accused him of saving money His plane could not make it to Iran in one flight it had to stop somewhere in Africa The U.S. learns that he's trying to get landing permission They locate him in Cape Verde identify him as Alex Saab and effectuate an arrest based on a unsealed now U.S. warrant Uno de los hombres más buscados del mundo por la Interpol el barranquillero Alex Saab presunto cómplice del presidente Nicolás Maduro de Venezuela en el fraude con paquetes alimentarios para los pobres de ese país fue capturado en la isla de Cabo Verde frente a las costas de África En cuanto se supo que Interpol capturó a Saab el gobierno de Estados Unidos lo pidió en extradición El conocido negociante barranquillero Alex Naim Saab señalado por Estados Unidos de ser parte de una red de lavado de activos y un supremo tribunal de justicia a conduzir a un proceso de una extradición para los Estados Unidos que a la ciudad se desgprezco a la ciudad A mi cordón de un sonho que a ver era un paraíso Cheio de jardín y floril Oh, Dios, da mi glía Apanha mi sonido, abençoa Por volta a mi realidad Oh, Dios, da mi glía Apanha mi sonido, abençoa Por volta a mi realidad Aquí en la cartelera donde se publican algunos avisos De este Tribunal Supremo Vemos uno de los recursos que introdujo la defensa de Alex Saab Para intentar evitar su extradición a los Estados Unidos Si Alex Saab finalmente termina siendo extraditado a Estados Unidos Es obvio que para el gobierno de Venezuela Es una gran preocupación Porque es una persona que por todo lo que ha hecho estos años en Venezuela Maneja muchísima información que no conviene que se sepan Venezuela es una petro-estate Es que está dependiendo exclusivamente de la venta de pobra para el rendimiento y Alec Saab sabe mucho de dónde está todo este dinero fluye, sea Rusia, Irán, Turquía. Es Alec Saab que realmente tiene las claves para el Reino en términos de explicar cómo este gobierno está sobreviviendo a pesar de que está bajo presencia internacional debido a las sanción estadounidense. A un hombre que lo que ha hecho es amar al pueblo de Venezuela. Yo imaginé en ese momento que si finalmente estaba detenido lo iban a extraditar a Estados Unidos y que iba a ser un proceso muy corto. Pero después de la detención surge esta versión desconocida hasta ese momento de que el señor Alec Saab era un diplomático venezolano. El imperio norteamericano violando todo el derecho internacional llevó a un diplomático venezolano. Maduro's embrace of Alec Saab is unprecedented. Before his arrest, Nicolas Maduro never mentions Alec Saab. He was someone who operated in the shadows. Alec Saab was providing incredibly important services to the Venezuelan government at the time of his arrest. However, he had never until that moment been called a Venezuelan diplomat. That changes with his arrest. That became the rallying cry in Caracas to get him out of trouble. He was brought by Alec Saab and he did it for his love to our country. That message that the government of Maduro in defense of Alec Saab, hours after the detention, comes to recognize what they wanted to hide for years. Allí is recognized that Alec Saab was responsible for the supply of food that was marketed through CLAP in Venezuela. When Alec Saab asks me in Venezuela and asks me to the editor of Armando.info, he does it because he refuses to participate in that business. The communication recognizes everything that has been our investigative investigations about how this man controlled food, controlled medicine, controlled medicine and other key businesses. and he does it because he doesn't answer. No, I don't answer. The number that marked one is available. The number that marked one is available. that they were able to find the right Hello? Hello? Good morning. My name is Roberto Dennis. I'm a journalist. I would like to talk to you. I'd like to talk to you. I'm a journalist. y mucho cuidado de que decir del caso si hablar o no hablar hoy contacté por ejemplo el jefe de la policía acá y la conversación no duró ni 30 segundos Alex Saab is a very uncomfortable prisoner for any country and in Cape Verde they were really caught between a rock and a hard place US was asserting enormous amounts of pressure on Cape Verde to hand over this guy at one point even diverts a Navy warship to the Eastern Atlantic Ocean just sort of to remind everyone that you know this was a key target of theirs en este sentido se expresó la representante oficial del Ministerio de Exteriores ruso Maria Zaharova señaló que Estados Unidos utiliza el procedimiento penal contra el empresario venezolano Alex Saab como una palanca de presión sobre Nicolás Maduro sobre la figura de Alex Saab se hizo como una especie de guerra fría porque era por un lado los aliados de la revolución bolivariana básicamente Rusia Irán y China y por el otro lado la justicia de Estados Unidos reclamando Saab surge también toda una campaña en defensa de Alex Saab y de esta supuesta condición de diplomático he's now almost a revolutionary martyr in the eyes of the Maduro government there's graffiti there's posters there's documentaries there's poetry there's all kinds of homages paid to Alex Saab which you know show how critically important he is to Maduro survival Alex we are with you and we are solidly with you and we will stay with you until you are out of prison free free Alex Saab free free Alex Saab he is a venezuelan diplomat who was trying to get medicine and food for his country and then it also had this darker side where they attacked the journalists who were actually doing real reporting about Alex Saab people like Roberto Deniz para seguir mintiendo sobre casos Saab sepas cómo entró a Cabo Verde el delincuente Roberto Deniz con ayuda de la CIA y es un artículo y hay toda una serie de ataques vía redes sociales obviamente cuentas anónimas que son las que se han dedicado los últimos meses a reproducir este tipo de mensajes en mi contra están intentando intimidarme a afectarme mientras estés estos días aquí haciendo el trabajo periodístico no dejaron entrar a mí a su esposa a las niñas no dejaron entrar no pudimos ir a Cabo Verde quien dejaron entrar fue a este supuesto periodista él lleva desde hace año esta campaña de desprestigio contra Alex un periodista que ha financiado por contar mentiras para que esta mentira se vuelva una realidad La información que yo tengo es que incluso después de detenido estando ya bajo la condición de arresto domiciliario en Cabo Verde Alex Saab seguía al tanto de los negocios que se estaban haciendo y manejando en Caracas en este caso a través de Álvaro Pulido en ese momento en que Alex Saab está detenido una de las nuevas fuentes que aparecen para mí en la historia es una fuente que me dice desde el primer momento que tiene mucha información sobre todo lo que habían sido las operaciones de Alex Saab y sus negocios en Rusia todo esto a través de una oficina que ellos tenían en Moscú Cuando esta fuente me escribe lo hace desde una línea telefónica que era en efecto un número de Rusia Roberto, buenas noches, no le doy el nombre por tema de seguridad me contacto a usted porque estaba mirando que le ha seguido muy de cerca el caso a Alex Saab tengo mucha información muy valiosa, tengo direcciones exactas, tengo fotos, contraseñas de cuentas tengo mucha más información más dedicada pero ya si eso no lo hablaríamos en persona Lo primero que yo pensé es que eso podía ser una trampa porque es muy raro que de repente aparezca una fuente y le diga de una vez que tiene todo este tipo de información y que te la quiere entregar habiendo toda la tensión que se había generado como alrededor del caso yo siempre estoy como un poquito frenado en el sentido de no sé con qué me voy a conseguir Después de varias conversaciones, comunicaciones, intercambios de mensajes yo acepté y finalmente yo me reúno con la fuente en un hotel en Bogotá Lo más valioso que aportó esta fuente es el nombre de una persona, una joven colombiana que era quien estaba digamos a cargo por decirlo de alguna manera de la operación de esa oficina en Moscú para los negocios de Alex Ave y Álvaro Pulido Tu nombre es María Camila Ballén Hernández Cuando ya tengo la información de la oficina y el nombre de María Camila Ballén Hernández obviamente empiezo a investigar quién es esta persona, yo no tenía ese nombre en el radar empiezo a descubrir que su nombre era la que estaba apareciendo en un montón de empresas que se estaban registrando en Rusia justamente para continuar con los negocios de Saab y Pulido Traté de contactar a María Camila Ballén Hernández pero nunca respondió A medida que continué investigando descubrí que esa oficina en Rusia estaba fundamentalmente enfocándose en el negocio petrolero Maduro también recurrió a ellos como vehículos para intentar esquivar las sanciones financieras del Departamento del Tesoro contra la industria petrolera venezolana y la misión de estas empresas era comercializar petróleo sin que se supiera que era como el petróleo venezolano Esta estrategia fue diseñada por Tarek El Aysami, el ministro de Petróleos de Venezuela Me imagino que Saab y Pulido sentían que la vinculación política entre Putin y Maduro iba a ser una especie de cobijo judicial que ellos iban a tener Pero había un escándalo mucho más grande detrás de toda esta operación y es que ellos nunca le pagaron a Venezuela el dinero que estaban recibiendo por esas exportaciones de petróleo Tiempo después recibo una documentación filtrada de PDVSA, documentos internos de PDVSA que muestran un listado de intermediarios que estaban comercializando el crew de PDVSA pero que algunos de ellos se habían llevado el petróleo y no lo pagaron En esta lista están muchas de las compañías conectadas con Saab y Pulido tanto en Rusia como en México En conjunto estas compañías quedaron debiendo la PDVSA 1.5 billones de dólares Estamos hablando de petróleo que se llevaron supuestamente para comercializarlo En efecto lo hizo pero nunca entregó el dinero correspondiente de ese petróleo a PDVSA Una de las grandes preguntas de toda esta historia es por qué tanto interés de Nicolás Maduro de defender como está defendiendo al señor Alex Saab Yo creo que parte de un temor y el temor es que se sepa que todo ese dinero que recibió Alex Saab por todos estos negocios Cazas, alimento, petróleo Fue un dinero que sencillamente era para quedarse en cuentas manejadas por él Para él y su entorno o también para el entorno de Nicolás Maduro Esa es una buena pregunta Pero yo creo que eso justifica toda esta campaña de Free Alex Saab Todo ese esfuerzo para evitar su extradición a los Estados Unidos Otra noticia importante que está en el topo de la actualidad El Tribunal Constitucional autorizó la extradición de Alex Saab para los Estados Unidos El Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición a los Estados Unidos de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro La Corte Constitucional de Cabo Verde, última instancia judicial del país africano, desestimó los reclamos de los abogados defensores de Alex Saab Quienes habían cuestionado la constitucionalidad del proceso desde que el acusado de ser testaferro de Maduro fue detenido hace más de un año Armanduín, y uno de los periodistas que mejor conoce todo este entramado es Roberto Deniz Roberto, bienvenido a la hora del regreso, buenas tardes Hola, buenas tardes, gusto en saludarlos ¿Por qué es importante esta noticia? ¿Será que finalmente este ya es el banderazo final para que Alex Saab vaya a los Estados Unidos? Hoy la sentencia del Tribunal Constitucional ratificó la decisión de la extradición De manera pues que con esta decisión de hoy solo resta autorizar la ejecución de la extradición Hola, papá, bien, ¿y tú? ¿Y esa pinta de santero? Ni que santero si está buen mozo, está fino con esa camisa Hola, mamá Es que me están grabando aquí en la casa porque acaba de salir la decisión y ya autorizan la extradición Pues nada, pues entonces ya, y ahí no hay más apelaciones ahora Esas obras que transcurrieron previa a la extradición de Saab Para mí anímicamente fue muy complicado A solo días de la extradición a Estados Unidos de Alex Saab señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro La fiscalía chavista allanó la casa del periodista venezolano Roberto Deniz Conocido por denunciar las tramas de corrupción de Saab Lo que estamos mostrándole en este momento es el allanamiento a la residencia del periodista Roberto Deniz El periodista Roberto Deniz no se encuentra en Venezuela Sabemos que parte de su familia está acá en su residencia en la ciudad de Caracas Seis de la tarde, 54 minutos, hablamos con Roberto Deniz, periodista armando info En la casa de sus padres ha sido allanada en las últimas horas por un hostigamiento claro Por parte del régimen de Nicolás Maduro A ver, es completamente desconcertante Lo de hoy no tenía ningún sentido porque ni estoy allá Ni los familiares son digamos responsables del trabajo periodístico mío Básicamente es un acto de hostigar, de acosar y quizás hasta en cierto modo de venganza A raíz de lo que ha sido nuestro trabajo por todos estos años en el caso de Alex Saab Roberto, gracias por haber estado con nosotros Ojalá la situación en su país mejore en cualquier momento Vale, gracias a ustedes Seis de la tarde, 58 minutos Lo más difícil del exilio es obviamente el aspecto familiar Yo sé que durante todos estos años esto ha afectado a mi familia, es obvio que lo sé Y valió la pena, no sé, ¿sabes? Sí, el trabajo se hizo, se demostró, etc. Pero al final obviamente te sientes culpable Entonces, bueno, al final todo esto es un poco... O sea, esto lo causó tu trabajo, ¿me entiendes? Custodiado y esposado Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela Alex Saab fue extraditado de Cabo Verde donde tenía más de un año Saab enfrenta varios cargos por lavado de dinero y conspiración Y tiene su primera comparecencia este lunes en una corte de Miami Esta corte tiene la memoria criminal de América Latina Aquí vienen a parar narcotraficantes corruptos Lavadores de dólares en los archivos de ese edificio Está esa historia, a veces perdida, que no se cubre Pero que tiene más detalles de lo que uno puede conocer en los países de orígenes de los acusados Joshua, ¿qué más? ¿Cómo estás? Me contestaron que estaba bien, como que autorizando Pero no sé si hay que hacer algo adicional Si estás secretado, supuestamente puedes ingresar con tus equipos Pero no puedes utilizarlo Yo acabo de parquear y te voy a desmontarlo Ok, gracias Free, free, Alex Saab! Free, free, Alex Saab! Libertad para Alex Saab! Libertad para Alex Saab! Libertad para Alex Saab! Y lo que vemos aquí es un intento directo de tratar de, nuevamente, Bullyar el país de Venezuela Y cambiar la narrativa para que se vea que las personas están oprimidas Ellos están oprimidas, pero por el gobierno de Estados Unidos Por la sanción de Estados Unidos El juez Robert Scola había visto muchos casos de corrupción venezolana Cuando Alex Saab salió en su sala de cortesía, Y él no estaba comprando este argumento de que Saab era un diplomate venezolano Y él pedía una prueba El juez Robert Scola, quien es el que seguirá este caso Esto no es conocido en los casos criminales Para el juez de lo que se llama, para habilitar la rueda de cortesía I kind of was suspicious that something big had taken place in that closed proceeding, but it was really hard to know. As soon as I start to walk back into the courtroom, I see there's an angry exchange going on between Saab's attorney and the judge. And the defense attorney is telling the judge, you're making a big mistake. The judge was really upset and said, everything that was previously discussed in the sealed courtroom is now on the record. Like an hour later, I get a rushed copy of the transcript. My conception of Alex Saab completely changed. This is the transcript I requested of the closed courtroom proceedings. So in this transcript, Saab's attorney is very carefully trying to argue to protect some of the documents in the case. The judge in the case orders the unsealing of two docket entries, number 25 and 26. And Alex Saab's attorney objects. He says, I don't need to tell your honor that this is a unique case. This is not an instance where another defendant is concerned about retaliation from a drug trafficking organization. We are dealing with something vastly more powerful and vastly greater reach. If the Venezuelan government finds out the extent of what this individual has provided, I have no doubt that there will be retaliation against his wife and his children. Please, your honor, do not unseal 25 and 26. And the judge basically ignores that and says, I have already heard from you, okay? I gave you a full hearing. I made my ruling. Let's go. And that's when we walk into the courtroom and learn the bombshell news that Alex Saab wasn't a Venezuelan diplomat. He said, he was actually a DEA informant. It's there in black and white explaining how for months he was a DEA informant sharing information about corruption inside the highest reaches of the Maduro government. He was someone who was playing both sides. On page four, here it says, on August 8th and August 10th, 2016, Saab Moran, represented by criminal counsel in the United States and his Colombian lawyer, met with special agents from the DEA and the Federal Bureau of Investigation in Bogota, Colombia. During these meetings, Saab Moran was debriefed and provided information relating to certain of his companies that contracted with the government of Venezuela to build low-income housing, including how those companies were paid in connection with the contracts and how the money flowed after his companies received the funds. On November 28th, 2017, Saab Moran met with special agents from the DEA and an assistant U.S. attorney for another debriefing. Alex Saab, in a way, thought he was the smartest person in the room. He thought he could get away with telling you what he thought you wanted to hear and eventually realized that wasn't going to work. During these meetings, Alex Saab made it clear to us that he was directly connected and had first-person access to Nicolas Maduro, that he was providing a kickback to Maduro and other high-level Venezuelans, and had control and access of their accounts and where the money was going. The scheme he was doing for his low-income housing was paying bribes to customs officials to allow one importation of goods to be counted and submitted 10, 15, 20 different times. He was not only doing low-income housing, but the CLAP program, getting items that were subpar products, and Alex was getting those contracts, making significant profit, and giving a kickback to Maduro. Saab Moran admitió ante el gobierno de Estados Unidos que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que le otorgaron para suministrar alimentos a Venezuela. Alex Saab would take 50 cents of every dollar he earned in those deals, and he would essentially earmark it and put it into accounts that were for the benefit of or owned by Nicolas Maduro and, in small parts, Tarek Al-Azami. How can you prove that Maduro was getting Saab's money? Alex told us. Alex Saab told us. El 27 de junio de 2018, Saab Moran firmó un acuerdo como fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente activa. He was signed up as what's called a confidential source. He provided corroborated information that allowed us to establish that he was being credible. En sus arreglos con el gobierno de Estados Unidos, Alex Saab no solamente entrega información, sino alrededor de 10 millones de dólares. Ese dinero es producto de los hechos de los cuales él está acusando de corrupción. Se estipuló una fecha para que Saab se entregara. Saab incumplió el acuerdo y no se entregó. El momento en que Alex Saab no apareció en esa cadena, decidimos moverme hacia adelante para lo pagarlo con el dinero de dinero. Es difícil saber si Maduro tuvo conocimiento de esos contactos de Alex Saab con funcionarios de la DEA y del FBI. Es curioso porque aunque Maduro se ha venido pronunciando en favor de Alex Saab, de ese tema no ha dicho nada. ¿Por qué Maduro continúa apoyándolo como un héroe de la revolución que tiene que recuperar, sabiendo que era un vulgar sapo del gobierno de Estados Unidos? Me acabo de reunir con una fuente cercana a la investigación, intentando saber qué piensa sobre las opciones que tiene Alex Saab en este momento. Su opinión es que no hay manera de que Alex Saab no sea condenado si finalmente él va a juicio. Y él cree que le van a salir los 20 años. O es negociar o es enfrentarse a 20 años de cápsula. Pero él tiene la duda de si Saab realmente podrá negociar algo, porque su esposa está en Caracas y su hijo Chadi está en Caracas. Él no lo dice expresamente, pero cree que no están en un lugar seguro, mucho menos si Saab termina cooperando. O sea que Alex Saab tiene que elegir entre pasar 20 años preso o que algo le pase a su familia. Bueno, desde la conversación queda un poco esa insinuación, sí. ¿Qué es eso? La degeneración tiene que elegir entre pasar 20 días. Camila cuenta con este pueblo. Nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy muy unida y como él está secuestrado nosotros también lo estamos como familia pero como él seguiremos en la valentía en la tranquilidad y en las luchas por los pueblos dignos del mundo por Venezuela y por el gobierno legítimos de Nicolás Maduro. Camila Saab significa la esperanza de un futuro mejor, significa la lealtad de nuestra causa revolucionaria con un gran hombre, Alex Saab, un gran hombre, que lo ha dado todo y lo da todo por nuestra patria. I don't know if Maduro wants Alex Saab back. He says he does, but how much of that is just a ruse to rally his base and to use his leverage in negotiations with the United States. It's possible that he wants him back and he'll receive him like a hero, but I can also imagine, you know, look what happened to Alex Saab's partner, Álvaro Pulido. He's now in jail. El régimen de Nicolás Maduro confirmó la detención de Álvaro Pulido, socio principal de Álvaro Saab. La corrupción en la estatal venezolana PDVSA arrastró a Tarek El Aysami, el ministro de Petróleo de Venezuela. The irony is that Álvaro Pulido is in jail in Venezuela for corrupt oil deals, and yet Maduro keeps fighting for his partner, Alex Saab, to be released from a U.S. prison. By 2023, Maduro was holding many, many imprisoned Americans, people considered wrongfully detained, and Maduro saw this as an opportunity. People said he viewed them as political pawns in the negotiation with the Biden administration, and their first ask was for Alex Saab to be returned. How are you, Roberto? Hello, Maduro. How are you? Good, and you? How are you? Good, nice. What are you doing? Very busy. Yes, I'm waiting for the news. You know, the news has not been confirmed. What happened? Yes or no? No, let's say official. No, let's say official, there's nothing yet, but there are several indicators that seem to be going to be released. Ya, ya, ya. Well, well, Roberto Palati... In the last few weeks, the issue of Alex Saab was not in the agenda, right? It seemed like the case was stuck in the U.S. in the U.S. and in the way, what was going on was this negotiation. I've heard it from Saab's advocates for sure, but from U.S. officials, which, you know, similar to the people that you've been talking to, I had never heard anything like this. I never saw this coming. There's always been the Saab narrative that a swap was in the cards, and yet all the Americans being released pale in comparison to the amount of money and man hours that the U.S. government spent prosecuting one guy who they think is the bad man for Nicolas Maduro. It's going to happen tomorrow, I'm pretty sure. I don't know what time, but I think it's going to happen. Good morning. What's going on? Oh, wow. He's confirmed in the air? Okay. Okay, but he's out of the country. He left the United States. Yeah, I've been at the airport since, um, seven. Nope. Maybe I got here too late. Okay, thanks. Bye. Let's get the f***ing story out. Biden administration releases from jail key ally of Venezuela's Maduro and swap for imprisoned Americans. The secretly negotiated deal for an allegedly corrupt businessman, once held up as a U.S. trophy, is bound to anger Venezuela's opposition. I'm going to publish? I'm going to publish. Ready? Posted. Posted. Boom. You know, this will leave a lot of people angry. Venezuelans, people in the Justice Department, you know, a lot of people are going to think this sets a bad precedent. How do you think Roberto's feeling? Bad, because he can't go home. And this guy is going home. So, yeah, I think, uh, I think he's probably pretty pissed. No, it's not a bad precedent. No, it's not bad. It's not bad. No. I think it's not bad. No, it's not bad. No. Lideró junto al gobierno venezolano la campaña para este momento, para lograr esta imagen que usted tiene a través de nuestras pantallas en Telesur. Ahí está, ahí está, Alex Saab. Ahí lo abraza nuevamente su esposa, sus hijas. Es Alex Saab, es el abrazo fundido con la primera combatiente de Venezuela, con la señora Cilia Flores, que está aquí justamente esperando este momento, acompañando a la familia. Me llama la atención que haya estado Cilia Flores ahí al pie del avión recibiéndolo, porque es que al final sí hay dos personas que saben y se han beneficiado de los negocios de Alex Saab en Venezuela, son Nicolás Maduro y Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. El canje de Alex Saab no solo involucra a los americanos detenidos en Venezuela, sino a otros venezolanos considerados presos políticos. Estos seis que han liberado, son seis dirigentes sindicales que estaban presos en Venezuela desde hace un poquito más de 16, 17 meses, un poco año y medio más o menos tenían presos. Ahora la otra gran noticia, esta mañana, la presión de los soldados altos estados entre los Estados Unidos y Venezuela. 10 americanos, incluyendo varios que los Estados consideraron mal detenidos, fueron liberados de ese país americano hoy en día. Yo creo que el chavismo, en su naturaleza autocrática, entendió que apresar gente como se ha hecho sistemáticamente en Venezuela, tanto venezolanos como americanos, es como si fuera una cuenta de ahorro en el sentido de que vas ahorrando por si lo necesitas en algún momento. Porque al final, esas personas son las que se han usado, digamos, para canjear algo que le interesaba sobremanera a Nicolás Maduro y a Silvia Flores. Y ahí lo vemos, saludando un estrecho y fraterno abrazo también al presidente de Venezuela. Jamás, jamás, que venga vida ni todas las vidas que venga. Bienvenido. Gracias, señor presidente. La vida es un milagro constante. Y hoy, gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal, un gobierno que no abandona y un gobierno que, como yo, nunca se rinde y un pueblo que jamás se rendirá tampoco. Venceremos siempre. Gracias, señor presidente. Esta es una historia de persecución, secuestro, tortura, pero que tiene un final feliz. Hermosa historia donde triunfa la justicia, donde triunfa la verdad. Nález Sat Morán, hombre libre para siempre. Gracias, señor presidente. I don't know if I classify either way as a happy ending. One I see as an injustice or justice. Justice wasn't served here. That's that simple for me. And we've secured the release of every American being held in Venezuela. I think what Biden saw was an opportunity to try something new, to re-engage with Maduro, to talk about elections, to talk about sanctions, to talk about immigration. In addition to that, Venezuela, or thus far, is keeping their commitment toward the democratic election. For Maduro, very clearly, he wasn't going to engage with the U.S. either, unless he got what he wanted, which was Alex Saab. Roberto, ahora que liberaron Alex Saab, ¿tú crees que hayan elecciones libres en Venezuela? Yo, honestamente, no lo creo. Porque tú entregas hoy a Alex Saab y qué garantía tienes que haya un cumplimiento de esas promesas. Si se va a volver a hacer negocios en Venezuela, ¿tú vas a seguir reportando sobre el caso? Sí, claro. Uno de mis objetivos, igual como periodista que le ha seguido este el caso, es saber qué va a hacer Alex Saab en Venezuela. Y saber si va a volver a los negocios. Y saber qué tanto poder, en efecto, va a tener en Venezuela. Definitivamente, yo continuaré investigando el caso, así eso signifique que yo no pueda regresar a Venezuela. Es la decisión que ya tomé hace un tiempo y que creo que es la decisión correcta. Gracias.